¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a mi canal Conan Gaming World Y hoy tengo un video especial porque hoy vamos a hablar de algo importante que Está surgiendo la duda de si están baneando consolas o dispositivos ¿Conan? ¿Cómo que baneando consolas? Sí, aparentemente salió un rumor el día de hoy que indica que están baneando consolas por hacer multicuentas Este tweet me lo compartieron el día de hoy, básicamente que EA está aparentemente checando el tema Y poniéndose más intenso con las multicuentas y pues que están baneando consolas De hecho el mensaje en concreto dice dispositivo suspendido, ¿no? Este dispositivo ha sido suspendido de Ultimate Team, básicamente lo que dice ahí Pero aquí hay dos cosas, primero, en ningún momento te va a indicar que te banearon Por hacer multicuentas, ¿vale? Y punto número 2, este mensaje amigos, ya, o sea, no es de este año Ya ha sido anunciado anteriormente, ¿vale? De hecho aquí un amigo nos comenta, ¿por qué quieren generar miedo? Cuando este van, este van, existe hace más de un año y nunca pasó nada Ahora, este mensaje como tal, este, este, no el de arriba O sea, no te fijes tanto lo que dice él Porque este mensaje lo dice este usuario, ¿vale? Lo dice este usuario Lo que a mí me importa es esto Lo que me está diciendo EA Ahora, aquí en ningún momento te dice un mensaje como tal Hemos detectado que te estás pasando monedas Realmente cuando te detectan que te pasas monedas Es en el mercado Y a veces te lo suspenden, te quitan el mercado Pero el mensaje directamente sale en FIFA Y te dice el por qué O sea, tú lo has visto muchas veces ese mensaje En foros o en páginas de internet Ahora, este mensaje te digo Realmente no te dice nada No se debe, no se, no te dice realmente Por qué te suspendieron el dispositivo Sí, porque a lo mejor el dispositivo fue robado O tiene algún problema legal O qué sé yo, ¿vale? Entonces, chicos, no se asusten ¿Vale? O sea, ustedes sigan haciendo sus multicuentas No hay problema Los mensajes estos ya O sea, este mensaje ya No es de ahorita ¿Vale? No es nuevo Entonces, sin miedo, cabrón Yo te lo digo porque, bueno Yo he estado farmeando en dos cuentas distintas Y hasta ahorita No he tenido ningún problema Ahora, muy diferente es Que te vayan a banear Del mercado Por pasarte mal las monedas Para pasar monedas hay un proceso muy básico Pero que debe de seguir reglas Si quieres conocer esa regla Suscríbete a mi canal Porque yo te voy a compartir esa información En un próximo video ¿Vale? Ya tenemos aquí en el canal La guía de farmeo Tenemos la parte número 1 En donde te explico En qué consiste farmear Cómo generas monedas A partir de multicuentas Y el video número 2 Te explico La parte de los SBCs En qué consiste Qué hay que hacer, etc. Y la parte número 3 Que va a salir próximamente Es la parte para mí Más importante Cómo me paso Las monedas De mi cuenta B A mi cuenta A Es decir De mi cuenta secundaria A mi cuenta principal Es lo más importante Entonces Si quieres conocer Todo Lo necesario Para hacer esto Sin problema Suscríbete Yo te lo comparto Este año va a ser gratis El año pasado fue Con suscripción de Twitch Pero este año decidí Dar la información A todos Así que Yo soy Conan Cuídate mucho Pásala muy bien Y nos estamos viendo En un próximo directo O en un próximo video Estamos a nada Del partner Cuento con ustedes Un abrazo Carajo ¡Gracias! ¡Gracias!